Música Es un caso bastante inconsciente, ¿no? Bastante inconsciente Y encima totalmente solo Vamos Lo que me acaba de pasar Iba caminando por la nieve Bueno, acá comencé lo que sería el sendero a la Laguna Negra El Refugio Italia o Manfredo Segre Un día espectacular Bastante tranquilo No sé ni frío ni calor Y son 14 kilómetros de ascenso La idea es subir y bajar, así que son 28 kilómetros Ese barullo que se escucha acá al lado es el Arroyo Goye Que creo que va a ir acompañando Casi todo el sendero Es agua del deshielo Que viene de arriba De los glaciares Lo tengo acá a mi derecha Ya estoy empezando a pasar calor Estamos en octubre Climavera, ya se vino Bastante cálida Acá la cosa por Por Bariloche Así que en cualquier momento esta campera Vuela Como bien anticipaba, ya me estoy muriendo de calor Pero bueno, siempre es importante traer abrigo cuando se hacen este tipo de senderos Porque nunca sabes las condiciones Como pueden cambiar Aparte, después arriba se despeja Y ya no vamos a estar rodeados de este Bosquecito Entonces es muy importante estar Abrigado, estar preparado Otra cosa importante Es registrarse siempre En la página de Parques Nacionales Para indicar Que sendero van a hacer Que día, cuando piensan bajar Tiene el link acá En la descripción Y bueno, ahí también tienen Para suscribirse, darle like Todos apoyen con mucho amor Estos videos Si prestaron atención Se habrán dado cuenta que al principio el sendero era bastante ancho Solo el primer tramo Los primeros dos kilómetros menos Ahora sí ya es un sendero angosto Donde claro, no hay vehículo Nada, ¿no? Estaba claro que el refugio Laguna Negra Está cerrado Porque, bueno, estamos en octubre Y gran parte de los refugios acá de la zona Abren recién en noviembre De noviembre a abril, creo Y mayo a octubre Lo que sería invierno Permanecen cerrados Solo hay Algunos refugios que están abiertos todo el año Que son El refugio Frey Que es el que está en el En el Cerro Catedral El refugio López Que está en el Cerro López ¿Cuál otro? El refugio Jacob O San Martín en realidad Está a orillas del lago Jacob Laguna Y después un poquito más lejos Pero también en la zona El refugio Laguna Ilón Ahí cerquita de la Mirada del Doctor Y donde les dejo el video Acá abajo No, acá arriba Les dejo el video acá arriba De cuando fui en el verano Pero eso también está abierto todo el año Y es una de las vistas Más increíbles De la Patagonia te diré Muy bien Muy bien زor De la Juac cellula No, acá arriba No, acá arriba No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no te vas a bajar los telesos, pero sí los papeles que uses, ¿no? Toca mojarse, porque como verán, el sendero siempre hay que respetar las marcas rojas Y bueno, en este caso van justo por el arroyo Bueno, logré pasar, que esclé la interneabilidad de las botas, ¡excelente! ¡Suscríbete! Otra recomendación y quizás de las más importantes Es siempre venir con el calzado adecuado En este caso vine con unas botas impermeables, que tengan buen agarre Andas por lugares con barro, con agua, con roca Pues quizás que tengan un buen agarre Recién crucé el agua, que me llegó hasta el tobillo Y tengo los pies secos Lo cual es importante, dado que todavía tengo unas cuantas horas por delante Acá seguimos Con el arroyo de costado La montaña a mis espaldas Divino Este cerro que está acá a mi derecha es el Cerro López De hecho, el invierno pasado lo subí Había muchísima nieve Y estaba yendo sin raquetas Así que había tramos que me enterraba hasta la rodilla Pero las vistas que tenés arriba son magníficas Y en sí, el trayecto es bastante picado Pero corto también Tenés el más corto, que son 4 kilómetros O podés hacer uno alternativo Ahí que en teoría bastó por propiedad privada Y que es un poquito más largo Pero lo vas haciendo como en un caracol Entonces No están tan picados Si querés ver algunas fotos Del Refugio López Y del Cerro en invierno Podés entrar a mi Instagram Acá tenés el link Y si no tenés Instagram Oh, te da pereza Acá subo un par Tremendo día, la verdad No me he cruzado con nadie Me llama pila la atención Solo cuando empecé Habían unos 10 trail runners Que salieron corriendo antes que yo Quizás ya hayan llegado al Refugio Pero después no he visto más nadie Buenísimo Si andás por la zona O tenés pensado venir a Bariloche Y querés hacer este sendero También te dejo acá en la descripción El track De Wikiloc Así lo podés seguir Y bueno, ya que estás Podés darle like al video Estroza ese botón de suscribirte Activa la campanita Intento comprometerme A subir una vez por semana Haré lo posible Bueno, después de 8 kilómetros Los primeros indicios de miedo Estas son las dos y va Va pintando el hambre Pero me voy a aguantar A llegar arriba Para almorzar Estas son las guías Estas son las azales Estas son las guías Puesaguño Además por un momento por un momento me había perdido el sendero volví a todo borroso pero al final volví a dar con él confirmación que acá habrá algunas huellas seguro que lo estaban corriendo adelante mío pero no hay ningún indicador más de los rojos espero encontrar uno pronto para saber que voy bien estoy cansado la nieve está blandita complicado no hay mucha no hay mucha señal sea señal de indicaciones del camino me refiero pero bueno es un calor o así que de verano te diré y la nieve encima refleja todo este sol que pega de lleno muy bueno tengo que llegar la vista desde acá es una cosa que no se puede expresar con palabras en la cima totalmente solo la verdad que estos últimos kilómetros están siendo muy muy difícil muy puesta arriba literal y no les voy a mentir estoy pensando en rendirme y y volver es muy difícil aunque no estamos en invierno técnicamente pero todavía hay nieve la nieve está muy blanda el viento lo que queda todavía muy puesta arriba ahora entiendo lo de riesgo de avalancho con la cantidad de nieve que queda acá arriba lo flojita que está y lo fuerte que está pegando el sol no sería tan difícil un desprendimiento y que barra todo acá toda la heladera todo un medio incluido a través de bastante inconsciente ¿no? bastante inconsciente pero bueno ya estoy ahí y no puedo aflojar aparte después que llegue seguro que la bajada va a ser bastante más fácil así que bueno a ver vale macho cruzar ahí y del otro lado tiene que estar la laguna negra y el refugio Italia oh manfredo segre quedan dos o tres kilómetros de su vez acá un buen método para no insolarse es un cacho venida de gorro y después te pones el gorro aunque toda la nieve se me cayó para la nuca que frío que lindo falta tan poco y se siente tan lejos ya estoy casi ahí me debería llegar en breve puta madre que buena vista a punto a punto para arrendirme la verdad que me mató no voy a mentir tuve miedo también porque esta muy jodida la nieve pero ahí esta todo esto que se ve acá es la laguna negra que todavía esta cubierta de nieve como verán pero se ve que el hielo ya se derritió caminar por ahí arriba es imposible ahí esta el refugio y la montaña cuestión de un mes quizás no va a quedar nada de nieve y el lago hace un espejo hermoso con el refugio y la montaña del fondo que la verdad es una vista mágica y que por ahora solo he visto en fotos así que voy a tener que volver en verano en realidad no estuvo tan mal pero bueno perdí el camino y eso me dio un poquito de de intranquilidad ahora voy a comer algo recargar la energía descansar un poquitito y bajar y 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 lo que me acaba de pasar iba caminado por la nieve y se me desapareció el suelo caí en un pozo que era una roca empezó a caer toda agua arriba la nieve por poco quedó enterrado por suerte pude trepar y salir puse la misma nieve para trepar por suerte no se me desmoronó pero podría haber quedado enterrado estoy con la adrenalina al palo no sé si estoy lastimado o nada estoy totalmente mojado perdí la gorra que no pienso ir a buscar creo que la saqué bastante barata a ver a ver si logro enganchar el sendero y llevarse a mí ya lo bajo en caso de los avisos den aviso cuando salgan y tengan el respeto a la montaña yo es la suerte haciendo una revisión de daños ahora que ya pasé lo peor espero no solo perdí el gorro también perdí los lentes en el momento ahí cuando caí a mí se me había ido el bastón se me cayó la botella y eso estaba delante mío ahora ahí lo tiré para afuera de la cueva pero del gorro y de los lentes nunca me enteré y obviamente no iba a ir a buscarlo yo a veces que me la creí en Indiana Jones hoy me doy cuenta que no soy Indiana Jones nunca hubiese dejado atrás su sombrero tengo que revisar después las cosas en la mochila porque me ensorré a ver si algo de lo electrónico se jodió no debería porque las cámaras violentes y eso aguantan pero bueno por suerte no tenía batería la la cámara de fotos y la guardé en la mochila porque si hubiese estado con la cámara colgada acá con un golpe se hubiese roto seguro así que lo que empezó siendo una despiste de mi parte de no traer más baterías al final tuve un resultado positivo y en lo que es físicamente salgo algún rasgón o alguna cosa así pero estoy bastante bien no pasa nada fue una caída grande no pasa nada no pasa nada Gracias.